Seguimos con todos los partidos. Unión-Quilmes. La victoria de Quilmes. Y viene el gol de Quilmes. Doble pared entre Cobo y Mancilla. Y este último define al segundo palo de Martín Perafán. Muy buen gol. Brazo. Sí que necesitaban puntos estos equipos. Unión, qué complicado que está el equipo santafesino. Muy complicado. Pero si gana Quilmes muchos puntos complica a Independiente. La polémica por el penal no cobrado a Quilmes. Mano de Míguez. Era clarísima Ale. A los 40 minutos el gol de Quilmes. Le queda la pelota a Elisari. En la puerta del área. Remata fuerte abajo. Pegadita al palo derecho de Perafán. A los 6 del segundo tiempo una gran jugada de Licio. Que se saca un hombre de encima. Remata al segundo palo de Trípode. Y que nada podía hacer. Pero la pelota pegó en el travesaño y se fue. Esto es lo que siempre lamentamos. Siempre lamentamos. Y sigue sucediendo en el fútbol argentino. Pero yo no creo que sea imposible evitarlo. Yo creo que alguna vez lo vamos a lograr. Gran jugada de Damián Liso. Gran remate. Pega en el travesaño. Queda bollando y el arquero salva su arco de nuevo. Ahí le queda la pelota a Cristian Menéndez en la puerta del área. Tira fuerte. Y la pelota pega en el palo y se va. Roja para Juana Vendaño por segunda amarilla. Unión se queda sin sus dos centrales titulares para enfrentar a Boca. Y acá viene el gol de Quilmes en la última jugada del partido. Una muy buena contra manejada por Mancilla. Lo deja solo a Romero que le empuja a la red. Y termina el partido que ganó Quilmes a Unión. 3 a 0.